¿Qué es la aula digital? La escuela curricular pudiendo acceder a la información que se encuentra en el colegio sobre las materias que se están desarrollando, como también participar de foros o de chat con sus padres o grupos de amigos o con otras escuelas con las cuales han formado una comunidad y están participando en algún proyecto. Se complementa con el aula virtual. Acá tenemos una demo de lo que va a ser la escuela web 2.0, donde por un lado va a estar la escuela. Podemos, si queremos saber o que alguien quiere ver dónde está nuestra escuela, ya nos sale un geolocalizador que nos dice dónde llegar. Y como cualquier Google Map, a medida que vamos ampliando, podemos llegar a acercarnos más hasta ver exactamente dónde se encuentra la escuela, como también podemos conocer el proyecto institucional que tiene la escuela. Entonces, cómo va trabajando en la red virtual de escuelas incluso, cómo forma parte de otros espacios y demás. Los docentes van a estar dentro del sitio web, con lo cual los padres van a poder conocer quiénes son los docentes de sus hijos, conocer sus perfiles, saber cómo están trabajando. Incluso, los docentes podrán tener actividades propias para ellos, para integrarse más entre sí, como también para poder desarrollar en forma conjunta mejores herramientas o contenido para las clases. Por otro lado, tenemos las actividades para padres, porque algo que es muy importante del aula virtual es que genera un espacio donde van a poder concurrir tanto alumnos, tanto alumnos, como padres, como escuela, con lo cual los padres siempre van a estar al tanto de lo que está pasando con los hijos, porque, como vemos en esta parte, uno puede ingresar a ver informaciones sobre las últimas calificaciones de los hijos, asistencia, invitaciones a reuniones de padres. Por otro lado, los padres podrán acceder a cursos que son pensados para la familia. También habrá noticias y, en particular, el aula virtual. Ya dentro del espacio del aula virtual vamos a tener los talleres que podremos seguir desde la casa, como, por ejemplo, ir participando del contenido del periódico digital o si se hace algo dentro del cine en la escuela, como también poder ingresar al aula donde voy a estar con la posibilidad de ingresar propiamente a mi curso o, por ejemplo, participar de la biblioteca virtual o, por ejemplo, el aula que hay específica para los padres. Pero vamos a ver el aula con el contenido multimedia correspondiente a la currícula educativa del grado en el que uno se encuentra. Entonces, acá tenemos una plataforma educativa donde uno introduce su clave y directamente al ingresar su suave clave podrá entrar a la clase. Más allá de lo que haya como contenido en el aula virtual, tenemos que hay, por ejemplo, blogs que van a acompañar las clases donde los alumnos podrán ir agregando comentarios como ir interesándose de otros temas que pueden llegar a ser de su interés conforme así ellos lo marquen. Dentro de lo que hemos hablado como Escuela Web 2.0, un espacio en el cual nos encontramos, ¿no es cierto?, con el sitio web, el aula virtual, el web blog, el diario digital, el espacio para los padres y la biblioteca virtual. Incluso hay posibilidad de generar el sector administrativo para que los alumnos paguen la cuota por ese espacio, de más en segmentos o espacios que los colegios quieran ir incrementando. Este mismo formato de aula digital, así como se utiliza para los alumnos de una escuela secundaria, puede ser utilizado para empresas o para alumnos de escuelas terciarias o universitarias. Acá en este caso estamos haciendo un ejemplo, por ejemplo, con la Universidad de Formación Empresarial, es un simulacro en el cual se ha generado una plataforma para enseñanza a distancia. Entonces, acá vemos, por ejemplo, competencias generales de formación, competencias para gestión, bueno, los distintos sitios. Ahora, yo quiero ingresar como alumno, agrego mi clave, ingreso, y ahora me aparece, una vez que me logueé y la escuela o la universidad me reconoció, bueno, me pone mi nombre, como podemos ver acá, es el nombre de ficción, y cómo me encuentro hoy en el aprendizaje de las distintas materias. Bueno, en Excel inicial llevo un avance del 14%, en PowerPoint el 40%, en el Access básico el 8%, pero bueno, voy a querer ir al campus ahora y avanzar más en cuanto a las clases de Excel. Entonces, en este momento, me traslado en particular a la clase de nivel inicial de Excel, y una vez que veo si hay algún tipo de comentario o algo que se haya agregado, voy directamente a la clase de cómo abrir y cerrar un libro de Excel, empezamos a leer, y queremos ver en la práctica cómo se hace, y entonces tenemos ya un video cargado que nos va mostrando la aplicación en particular. Lo ejecutamos y vemos cómo, sin que nosotros hagamos absolutamente nada, nos va mostrando cómo se abre la planilla de cálculo Excel. Entonces, tranquilamente desde nuestra casa, puede ser a las 2, 3 de la mañana, como a las 12 del mediodía, nosotros podemos seguir aprendiendo y capacitándonos, ya sea en el manejo de algún área de la empresa, si es que esto forma parte del aula virtual de una empresa, como también, si estoy capacitándome, siguiendo alguna carrera terciaria o universitaria, puedo ir viendo y avanzando en los distintos temas con muchísima tranquilidad, y muchísima tranquilidad desde la comodidad de mi casa, de un lugar cualquiera en el que yo me encuentre, una estación de servicio, el lugar donde yo elija para seguir la clase. Bueno, esto ha sido todo por hoy sobre aulas virtuales y aulas digitales. Seguiremos avanzando a medida de que surjan nuevas inquietudes entre los oyentes.